Bueno muchachos, si, si, acá primero, defendemos acá Muchachos, hoy la figura va a ser 4-4-1-1, ¿no Pablo? Si señor Ya sabemos como jugamos, de hablar Este cuadro, no nos hemos enfrentado a ellos, viste Se han enfrentado ahora si a tres cuadros Uno de la serie nuestra que fue a la ETI, que fue que ganaron Y después los dos, con los grupos de ellos Por primera vez nos vamos a enfrentar ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que queremos continuar La línea de 4 ordenada, el medio y los puntas atentos La primera defensa que vamos a hacer, Gerardo, viste Como los otros días En el círculo, ahí está Y hay que atacar a la base Y Richard Y bueno, Leo, vamos arriba Vamos a no saltar la línea Vamos a jugar con los volantes Los volaterales que jueguen con los volantes Los volantes con los delanteros No saltemos línea Tengamos la pelota un ratito Vamos arriba nosotros Si hay un penal, Richard primero Gerardo y Leo O Leo y Gerardo ¿Verdad? Tenemos buenos relevos muchachos Vamos arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video